Esta auxiliar de enfermería, oriunda del municipio de Barrancas, sur de la Guajira, es la única mujer huayú que pertenece al Ejército Nacional. Porto mi uniforme con orgullo, también llevando mi manta, que también hace parte de mí, me identifica con lo que soy, como ser una mujer huayú. Siempre soñó con ser parte del Ejército Nacional, inspirada en uno de sus hermanos, quien también fue soldado profesional, pero lamentablemente murió en una emboscada. Porque el Ejército y la vida me han enseñado a ser fuertes y he pasado por pruebas muy difíciles, pero acá estoy de pie y voy a seguir así, porque de esto se trata la vida, de luchar. Actualmente en Colombia no solo hay una mujer huayú en el Ejército, ahora más de 200 mujeres de esta etnia hacen parte de la Policía Nacional. Ayudo a mi comunidad como reforzándote esos principios y valores étnicos y culturales de nuestra comunidad y reforzados principalmente en esos principios y valores de la institución. Hoy la Cabo Puxaina presta su servicio en el municipio de Uribia, también conocido como la capital indígena de Colombia, donde el 95% de su población es indígena. Si ustedes quieren de verdad ese informe, ámenlo, respétenlo y luchen por él y lo porten con orgullo así como lo porto yo.